Eh, ¿qué tal? ¿Esois retroalado a la pantalla? Aquí, TheKameKfK jugando a Uncharted 3, la traición de Drake Estamos en el capítulo 4, búsqueda con ciencia de duda Estamos aquí con Nathan Drake escapando de la poli ¿Qué coño le pasa? Vale, nada ¿Qué coño le pasa a Zuri? ¿What? ¿Y ahora qué le pasa a Kater? Vale, creo que tiene claustrofobia, Diego, ¿no? ¿Claustrofobia, hermano? No, claustrofobia, coño, no sé vocalizar Vamos, ahora somos Nathan Drake de mayores, obviamente No somos de niños como en el capítulo anterior Y en el anterior, pero bueno La sorpresa es que Nathan Drake y Zuri están vivos ¿Cómo se llamaba? Kater, Kater, creo Katerpie, en fin Vale Vamos a moverla, pues Gracias por la ayuda, eh Eso, tío, o sea Vale, vamos ¿Dónde estamos? Uy, se ha apagado Todo esto ¿Dónde estaremos? En Londres, por ahí Hostia, Chloe Que rico el pan Oh, what the fuck ¿Dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta La verde Entraron hace un buen rato y está oscuro desde entonces ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no le he apartado la pista Y nadie ha enterado ni salido ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir, no van a estar esperándonos No subestimeis estos tipos, no se andan con bromas Solo vamos a entrar y salir sigilosamente, nada más Ya, muy bien Pero si hay problemas Disparad primero y preguntad después, ¿vale? Con cara de... Bueno, vale Si no tienes problemas El... El Nathandry En fin Venga, va Tu cara de póker es malísima, tío Créeme, no es nada comparado con todo este asunto Sí, bueno A mi edad Más vale pagar, hermano ¿No os lo dije? ¿Qué siento volando? No, venga ya Espero que no te equivoques What? No entiendo nada En fin Soy demasiado pequeño What the fuck Vale Pues parece que sí Esto es una emboscada Ya verás Te imaginas Que lo de ahí es una emboscada Bueno No vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirlo Bueno No podemos perder el tiempo aquí plantados Encontraré el modo de entrar Esperad aquí Vale Irás el modo de entrar, creo Sí La fuerza que tiene que tener en los brazos en Nathandry Es que mira What the fuck Me cagado He tenido que reaccionar yo, eh O sea No ha sido una cinemática ni nada Que yo soy el puto amo, ¿vale? En fin Vale Subimos por la tubería esta O no sé qué es O sea Tiene un nombre esto Que no es tubería Pero No me acuerdo el nombre Vale Las palomas Que no falten Para darle dramatismo Al momento What the fuck Vale Esto sí que son dos tuberías Círculo Cañerías No, cañerías es En fin, da igual Puede ser que se llamen cañerías Pero no creo Cañerías creo que es otra cosa En fin Vamos What the fuck Vale Hala, hala, hala Haz más ruido si quieres Nice, break Chuu, chuu Y ya entramos Leches Un momento ¿Dónde se ha metido? Está todo vacío Vacío Vale A ver A ver Vale Por aquí Agarra aquí Hola ¿Hay alguien? Vale Por aquí Madre mía Música del profesor de Dayton Aquí en vivo ¿Sabes? Y en directo Me recuerda Este juego Siempre lo he dicho Me recuerda A Jackie Chan De Playstation 2 Tío Te lo juro Me recuerda un montonazo O sea A ver Si me tiro de aquí Como que me mato ¿Sabes? O sea No hay otra salida En serio A ver Pues parece que no Vale Círculo Ah vale Vale Ya creo que Me mato ¿No? No sabía Vale Pues No hay que hacer eso Muy buena deducción TJ En fin Vale Estamos aquí Que se coja No se coge Vale Me caco en todo Pues hay que hacer Todo el recorrido Que hicimos antes Vacío ¿Dónde se ha metido? Y lo hacemos más rápido Porque ya nos lo conocemos Y vosotros lo sabéis Que nos lo conocemos ¿Verdad? En fin Vale 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 Creo que era por aquí ¿No? ¿En serio? What What the fuck tío ¿Por dónde hay que ir? Círculo Vamos a ver Espérate Dejadme un ratito Para pensar A ver Si vengo por aquí Tengo que llegar aquí A jur No puedo pasar por aquí En serio No Pues no puedo A ver No hay nada Para saltar O algo A ver Una ventana abierta No Hola No Ayuda No Vale Pues ni idea Te lo juro A ver Si pulso círculo Hay colchones ¿No? Me mato Vale Si pulso círculo Ahí me mato Vamos a visualizar Bien La situación Vale Vale Pues vamos a ver Un momento ¿Dónde se ha metido? Vale Por aquí Y ahora Vale 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 Ahora lo pillo Vale 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 Lo he pensado en el último momento Te lo juro O sea No lo iba a hacer Vale Ya podemos bajar Vale Bien Madre mía Qué lío ¿No tienes pistola? ¿Por qué no disparas? O sea A la cerradura Para que se abra Yo qué sé Echadme una mano Sí, sí, sí Ya está ¿Alguien ve un coche? Porque yo no lo veo No lo entiendo Maldito sea ¿Estás segura de ir aquí? Sí La puerta verde Seguro Nate Estamos perdiendo el tiempo Ese maletín Cada vez pinta mejor Venga vamos No se han podido evaporar ¿No? Tiene que haber una explicación Preparaos Pues vamos a buscar Algo O sea Vale A ver Huellas Ajá Vinieron aquí Parece que el coche giró aquí Esto no está resaltado Oh, sí Sí Sí, porque si os fijáis Las ruedas del coche Se supone que tú eres el listo ¿Qué se nos escapa? Es un mecanismo Sí, quizás Se suponen los cuatro en una Cuatro ruedas y puntos de contacto Claro 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 Es que es lógica Básicamente Todos a la de tres ¿Listos? Una Dos Tres Y Tiene que ser esto Escudriñar What the fuck ¿Qué es eso? Vale Saltan mientras apuntan con la luz Ah, o sea Pisan eso Y mientras Les da la luz Pues se abre eso Vale Ahora lo entiendo todo ¿Y cómo van a salir de ahí? O sea No sé La verdad es que no sé ¿Quién conduciría un coche bajo tierra? Vale, ya podemos disparar Oh Fijaros en el marcador Ha cambiado Del Del dos al tres Vale Vale Esto es Parece Túnel de tren ¿No? Esas son las vías Parece Una rata ¿Puedo abrir? Está cerrado No por Ya, 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 ya Esto ya lo iba a hacer ¿Vale? Las catapulas Vale Venga, triángulo Vamos Y que no se te vaya la flapa Nafantric Deberíamos poder meternos por aquí Hostia Tú delante, Magdaf Por el amor de Dios ¿Qué? Ataca Es Ataca, Magdaf Podemos darnos prisa, tío Todo bien ahí detrás Tiene como kraftofobia No me gustan los espacios detrados Nada más No dejes de moverte Ah, gracias a Dios ¿Quién es ese Magdaf? Es que tu ignorancia No tiene fin Pues ya habría pasado por aquí debajo Así a gatas y ya está ¿Sabes? O sea Qué jodos Vale Cuidado Vale Ahí hay gente ¿Qué fue eso? ¡Aquí! Madre mía No me deja No, deja el silenciador Ah, vale Deja el silenciador Me estaban diciendo a mí Que estaba intentando Cambiar de arma Que no tiene silenciador ¿Sabes? Madre mía Vale, ya lo han matado Pues ahora a subir Cuidado Ahí vamos Esto está muy alto Como para morir No Vale Y ahora hacia abajo Hostia Vale ¡Ven al juego! Vale ¡Cuidado, resbala! ¡Ueh! Espérate Que veo un trofeo O sea, un trofeo no Si no Vale, vale ¿Lo veis? Vale Y vamos Jeje Lo quería pillar, ¿vale? Dejadme en paz Vale ¿Hay alguien aquí debajo? ¿Que lo he visto? Seguimos Hay más Abajo Esperada Que estén más cerca Ha cubierto Podría haber estado mejor Yo me lo he jugado O sea Yo quería Pensé que Aquí Detrás de la puerta Había una Una cobertura Pero no A ver si puedo soltarla ¿El qué? Ah, vale Así Ir yo disparándola ¿Sabes? Como subnormal ¿Qué soy? No te No te No te No te lo niego ¿Sabes? Vale, ahora se va a caer Seguramente De nada Men Bro En fin Primo Vale Parece que hay una especie De puerta Voy a parar De gastar Varas inútiles Vale, aquí Falta un triángulo Seguro O sea Hay que poner Un triángulo Aquí Cuando suban Estos chavales Ah no Pues hay que subir Por aquí Ahí está Vale, se abre Cuando llegue Zully 3, 2, 1 Vamos Vale Vale, es ahí ¿Puedes subir? Cater Ah, vale Por aquí Vale, así Vamos Vale, no me dejas sacar El arma Así que seguramente Venga una cinemática Ahora O quizá no ¿Sabes? ¿Eso qué es? Hostia, era una rata Y me deja caminar Rápido Y bueno chicos Lo vamos a ir dejando aquí Gracias por el vídeo Comentarios Comentarios Suscribidos Si no estáis Dele like Si te ha gustado La aceleridad Suficientemente Bastante Espero que te haya gustado Este cuarto capítulo De Uncharted 3 La traición De Drake Y bueno chicos Espero que os haya gustado Y en el siguiente capítulo Capítulo 5 Veremos A ver qué pasa Y bueno pues nada Hasta el siguiente vídeo Adiós ¿Qué pasa si no estáis en el siguiente capítulo 5